Estamos en nuestro segmento, que es sabroso, el día de hoy estamos con Alanis. ¿Cómo estás? Muy bien, pero contame, ¿desde los cuantos años cocinas? Desde los 10 años me he ido endepinizando con mis cosas, haciendo pasteles para vender a mi familia, o ya sea, amigos de mi propia familia que me encargan los pasteles y repostería y esas cosas. Y contame, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer brownies de chocolate. Primero echamos los 4 huevos, si quieren los ayuden. Luego también echamos el azúcar, una de cada una. También necesitamos una taza de harina, una taza de cocoa. También necesitamos media taza de aceite y esencia, 3 cucharaditas y una pizca de sal. Luego solamente vamos a revolver todo eso con la espátula. ¿Correcto? Vamos a mezclar, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a venir y agarrar y tenemos que mezclar desde el fondo de todo, para que lo que es azúcar, huevo, harina y todos los ingredientes se puedan mezclar. Si quieren me ayudan a mezclar. Luego también podemos echarle chispas de chocolate, podemos echar nueces, todo lo que usted quiera, pero hasta que la mezcla pueda estar bien revuelta y no tenga ni grumos de harina, ni de azúcar, ni de nada. Hasta que esté todo muy bien. Esto es una mezcla que puede salir en diferentes cantidades. Puede salir desde 6 porciones hasta 12 porciones. Lo que usted puede ir haciendo, en esta pire o charola, muchos le dicen, va a ir, esto así va a ser. Y entonces usted lo va a cortar diferente o mucho. Si usted quiere para vender, ya sean más pequeños, porque a la gente no le gusta mucho. O si es para la casa y quiere un gran pedazo, usted lo corta en 6 porciones. Y Alanis, contame, ¿cuánto tiempo se tiene que tener esto en el horno? De 20 a 25 minutos. Si su horno es muy potente, va a hacerlo de 30 o más. Tiene que precalentarlo antes. Entonces 5 o 10 minutos antes, precalienta el horno a 180 grados. Y luego ya lo va a poner en el pire y después en el horno. Ya tenemos la mezcla, que así debe de quedar. Sin grumo. Y sin mero grumo, al final son las chispas o lo que usted le echó. Alanis, pero una vez que ya tengamos la mezcla, ¿qué procedemos a hacer? En el pire echamos el aceite un poquito, no mucho. No simplemente tiene que ser con esto, puede ser con algún pincel, pero que esté bien seco y que esté bien limpio, no con residuos de nada. Entonces lo mezclamos, lo ponemos en toda la orilla, ¿verdad? Para que no se nos pegue. Luego venimos y ponemos el papel encerado, que usted lo puede encontrar así. Así lo venden en los supermercados y todo. Y usted corta un trozo donde en su pire pueda alcanzar. Y después usted lo pone y ya mira la medida y usted lo corta. Si, si quiera. Esto ayuda para que cuando ya lo vayamos a desmontar, a ya sacar del horno, él no se vaya a fregar. Y solo lo cortamos. Venimos y lo echamos, que cubra todo. Es una receta muy fácil de hacer, muy práctica. No necesita de muchos utensilios, que se diga. Solo una pan o un bol y una mezcladora. Necesita de una espátula, puede hacerse hasta con una cuchara. Si, después, esto nos lo llevamos al horno a 180 grados por 20 o 25 minutos. Muchísimo, 30 minutos. Bueno, amiguitos televidentes, ya saben, si ustedes querían aprender a hacer brownies, Alani aquí ya nos enseñó. Y qué ricos se miran. Y bueno, espero que te haya gustado nuestro segmento. Muchas gracias por invitarme y espero que te guste. Y aquí puedes degustarlo. Bueno, a probarlo. Qué rico quedaron, Alani. Muchísimas gracias por enseñarme. Igual. Y este fue su segmento, ¡Qué sabroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!